Es un hombre cercano, de sonrisa abierta, que transmite por todos sus foros, que disfruta con lo que hace, y hace mucho. Siempre está con esa sonrisa y con ese consejo, siempre es capaz de darte el mejor de los consejos en su experiencia, que puede ser otro también de sus valores, porque tiene mucha experiencia. Siempre está ahí, ha estado en los momentos bonitos y en los momentos duros, que quizás es lo más importante, porque es donde se demuestra la verdadera valía de un compañero y de una persona. Me parece que es una persona muy comprometida con todos aquellos proyectos en los que se sumerge, trabajando para intentar sacar las cosas hacia adelante, siempre, por ejemplo, en este caso, con todas las personas que integramos esta lista, está constantemente intentando que aportemos ideas nuevas, participamos todos, un trabajador nato, creo yo. Yo recuerdo de verlo siempre cercano y sobre todo eso, implicado con la parte de la juventud y con el tema cultural, siempre. Mi padre ha sido una persona con unos valores firmes y honestos, siempre ha luchado por ellos desde una perspectiva muy respetuosa y la verdad es que así es como yo lo he vivido. Su vocación siempre fue luchar por cambiar las cosas en su pueblo y ya en el 2003, como teniente de alcalde, lo hizo y el municipio mejoró. Yo fui simpatizante del PSOE, incluso te puedo comentar como anécdota que estuvimos una vez en un mitin en el Estadio Insular que cantaba palmeras, creo que era, y era en la época de Felipe González. Pero bueno, yo me incorporo al PSOE en el 1999 y después en el 2003 es cuando yo fui candidato. Hicimos un equipo y en aquel momento fue incluso un momento histórico en nuestro municipio. Rompimos una mayoría que existía ahí durante mucho tiempo. En su momento, en la gestión nuestra, fue muy importante porque hicimos bastantes talleres de empleo. Eso tenemos que volver a retomarlo. Es una cosa que desde el Partido Socialista vamos a poner en marcha. Ha recorrido mucho camino desde entonces, pero siempre con la visión de cambiar las cosas. Daniel es una persona fácilmente identificable como socialista porque está siempre pendiente de las personas, por y por las personas trabaja, y es su leitmotiv diario el trabajar por ellas. Hace unos años fui a una charla, a unas actividades que había de feminismo y a todas las personas que estábamos allí nos preguntaron que por qué empezó a ser feminista o que quién fue quien me lo inculcó. Y yo me reí y dije, pues aunque les pueda parecer raro, yo creo que conozco el feminismo y empecé a pensar en él por mi padre. Me pareció muy bonito que en ese momento me preguntaran y yo soltara una carcajada y orgullosa dijera, fue mi padre el que me metió en esto y el que me ha enseñado a luchar siempre por algo mejor. Si militar en un partido tenía que ser en el Partido Socialista, porque al final el Partido Socialista es el que ha hecho que se produzcan los avances en España, no ha sido otro partido. Ahora, junto a una piña de vecinos y vecinas, algunos jóvenes como su hija, heredera de sus ideales, y otros con más experiencia, pero todos tan ilusionados como él, quieren hacer que vuelva a pasar, que Moya vuelva a tener un alcalde socialista. Yo creo que Daniel, como siempre está implicado y eso venía en el ADN de él, lo va a seguir gestando antes en la oposición y ahora de repente, pues resulta que tenemos un buen baluarte ahí que nos defienda, porque al final de lo que se trata es que nos posicione y nos defienda. Creo que sería un gran alcalde, aportaría muchas cosas positivas al municipio. Moya necesita un alcalde como tú, la gente de este pueblo merece que estés ahí, porque vas a trabajar bien por ellos y por ellos. Un alcalde socialista para continuar con las políticas sociales, con el progreso. Saber que podemos elegir algo y equivocarnos, que podemos intentar hacer un trabajo y que no nos van a explotar, es importante que miren para nosotros y nos aseguren que si nos adentramos en un proyecto, va a haber algo ahí que nos respalde. Hacer visible a los pueblos más despoblados, que cada vez se despueblan más, y hacer visible a las mujeres, que también formamos parte de la sociedad. Porque no es lo mismo la derecha que mira hacia atrás, que los socialistas que miramos hacia adelante, hacia el futuro. Que somos el futuro, que debemos de involucrarnos y entre nosotros los jóvenes debemos de empujar y de afrontar propuestas nuevas para mejorar nuestro municipio. Y creo que eso es lo importante, ese aire fresco que nosotros como jóvenes podemos darle al ayuntamiento. Él sabe ya la andadura, creo que tiene ideas nuevas, creo que puede hacer algo por este municipio y sobre todo por los pueblos que están más desfavorecidos. Por eso, te invitamos a que te unas a que compartas nuestra ilusión, para que vuelva a pasar, para que Moya sea de nuevo socialista. Moya. 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 Moya.